saludos amigos bienvenido nuevamente a su programa del escritorio de miguel guerrero estoy encantadísimo de poder estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición de este proyecto de comunicación directa con el público a través de eso yo quiero referirme en el día de hoy pero antes quiero seguir agradeciendo a los amigos que se suscriban a este nuevo proyecto porque es la única manera de poder fortalecerlo y darle cierta permanencia lo que me permitiría seguir conversando con ustedes en este nuevo espacio que me da mucho más posibilidades de que de comunicación y de discusión más libre más espontánea con ustedes sobre temas de su mayor interés y del interés nacional e internacional para la república humanitaria yo quiero referirme en el día de hoy a un nuevo aparentemente expediente de corrupción y digo nuevo aparente expediente de corrupción porque si bien ha sido o es usual como ha ocurrido en otras ocasiones con otros expedientes nadie sabe a ciencia cierta de qué se acusa a los personas que se intentan o que han sido involucrados en ese nuevo expediente porque el ministerio público no ha hecho público y escúseme la cacofonía no ha hecho no ha divulgado realmente detalles de la carpeta por lo cual se investiga o acusa a las nuevas personas en su mayoría funcionarios del gobierno anterior y algunos de sus socios amigos o relacionados incluyen empresarios como es en este nuevo caso cuyo expediente no tiene todavía nombre tan sonoro como otros e incluso muchos abogados en esta oportunidad el expediente aparentemente está basado en la compra por parte del estado dominicano de una forma casi al vapor de muchísimos terrenos con el pretexto de la declaración de esos terrenos de utilidad pública y el ministerio público ha filtrado la información de que esas compras aparentes o como se le quiera llamar suponen una inversión o una corrupción que involucra una cantidad enorme probablemente superior a todos los otros expedientes de corrupción que han sido hechos públicos o que han sido ventilados en la prensa no tanto así como en los tribunales estamos hablando de cantidades que podrían significar 12 mil o 14 mil millones de pesos una cantidad enorme una cantidad que no tienen en su presupuesto para este año muchos departamentos importantes del estado dominicano incluyendo probablemente ministerios de manera pues que estamos hablando de algo grueso pero como ocurre en otras oportunidades el ministerio público ha insinuado nombres pero no ha hecho acusaciones formales y esos nombres que han sido insinuados funcionarios de la antigua administración no me voy a referir a esos nombres porque no voy a caer en la trampa del ministerio público porque una vez citados esos nombres probablemente le va a costar a muchas personas que probablemente sean inocentes de los cargos que se le imputan limpiar su reputación porque la reputación de una persona es como una cerilla es decir un fósforo usted lo prende una vez apaga en la llama que esa cerilla produce esa cerilla no podrá ser encendida de manera pues que la reputación se pierde una sola vez puede ser enmendada puede ser incluso separada pero de toda forma se pierde porque una persona que ha sido acusada de un acto de corrupción injustamente esa acusación va a pesar y va a gravitar va a gravitar sobre su vida y sobre la de su familia sobre sus empresas sobre sus amigos sobre sus relacionados parientes o no parientes por el resto de su existencia de manera pues que hay que tener mucho cuidado con esto y yo creo que en este caso el ministerio público está en la obligación de hacer el ministerio público y entregarle a las personas que están siendo investigadas por cargos que ellos desconocen están en la obligación como le ha sugerido o lo ha instruido la procuradora general de la república la licenciada emilia germán brito a la procuradora adjunta la licenciada jenny berenice reynoso de que entregue la carpeta de sobre los cuales la carpeta donde se contienen los hechos o las investigaciones por las cuales se pretende acusar públicamente a las personas que el ministerio público la pesca está haciendo está investigando yo creo que esa es una obligación y nadie en su sano juicio a nadie que realmente quiera que el país se encauce por un si por un derrotero que conduzca a un estadio de derecho real en la república dominicana que el debido proceso o el proceso debido como debería decirse realmente y la presunción de inocencia sean y se constituyan en lo que la constitución establece y las leyes fundamentos esenciales de respeto en un sistema sano de administración de justicia de manera porque yo creo que sin necesidad de adentrarnos en detalle de este expediente cuyo cuyo contenido no ha sido todavía oficialmente conocido a pesar de que el ministerio público fiera una tradición que le está haciendo mucho daño a la justicia dominicana ha comenzado o ha seguido filtrando información a medias que realmente dañan la reputación de mucha gente y crean mucha confusión e incluso van a crear o están creando de hecho ya una situación es muy embarazosa para un gobierno que pretende establecer un sistema de justicia a través de un ministerio público independiente que todo el mundo sabe que realmente no lo es vamos a hacer una breve pausa regresamos con el contenido del día de hoy aquí en vez del escritorio de miguel guerrero nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres Banco BHD el futuro que quieres Banco BHD el futuro que quieres Banco BHD el futuro que quieres ver contigo ¡Gracias! Bono, ¡Gracias! Estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero y yo quiero insistir en el tema que le traté en el cemento anterior, es decir, el nuevo expediente de corrupción, cuyos detalles no se conocen y yo creo que ese es un estilo de persecución del crimen y de la corrupción que está creando mucha confusión y muchas dudas sobre las reales intenciones que se persiguen con esta forma de hacer investigación relacionada con personas que pueden presumiblemente estar vinculadas a hechos muy chornosos, por supuesto, de corrupción en administraciones anteriores e incluso las que puedan producirse en la administración actual. Mire, señores, si yo quiero, sin que esto signifique, que uno le esté dando pabulo a la tradición que el Ministerio Público de la señora Germán Brito y la señora Reynoso y el señor Camacho están imponiéndole al Ministerio Público de nuestro país como la punta de lanza de lucha contra la corrupción administrativa del gobierno, que no sería del gobierno sino del propio Ministerio Público, porque incluso el presidente de la República entiende que ese ministerio es independiente y que el gobierno que lo designó, el presidente que lo designó, que es el mismo, el señor Abinader, no le importa y no tiene que meterse en lo que ese Ministerio Público esté haciendo y lo que es peor, en la forma que lo pudiera estar haciendo. De manera pues que estamos ante una situación muy delicada, una situación muy grave, que compromete realmente la, diría yo, la sinceridad del esfuerzo que se está realizando para exterminar ese cáncer de la vida nacional, que es la corrupción administrativa, que ha corruido todo el tejido social dominicano y que ha levantado una serie de escepticismo, una serie, todo un telón de escepticismo y de dudas con relación a la efectividad y diría yo del propósito real que se tiene aquí en la lucha contra la corrupción administrativa, porque se supone que cada esfuerzo en esa dirección debe sentar un precedente que desanime la comisión posterior de hechos similares en el ejercicio de una función pública y en el ejercicio de una actividad privada, porque es evidente que gran parte de la corrupción administrativa que ha asolado el país en los últimos 30 o 40 años, tiene un contenido de complicidad bochornosa y de complicidad, diría yo, criminal entre sectores públicos, elementos del sector público en ejercicio y personalidades de la actividad privada empresarial, porque sin uno la corrupción solo puede coexistir cuando ese terrible elemento de conspiración bilateral existe, es decir, la conjugación de esfuerzos en favor de actividades pecaminosas que afecten el erario público entre sectores privados y sectores que en determinado momento ejerzan funciones públicas que permitan acceso directo al presupuesto nacional o a fondos pertenecientes al Estado Dominicano, que no son más que fondos públicos, que son el producto de las contribuciones de la población dominicana, porque el presupuesto es posible con el pago de los impuestos de diferente naturaleza, el pago de impuestos internos sobre el salario, impuestos sobre la importación y una serie de tributos que han sido establecidos por ley por el Congreso de la República Dominicana, y todo eso son fondos públicos, y esos fondos públicos se respetan porque son parte del patrimonio nacional. De manera pues que yo lo que quiero en el día de hoy es señalar que si bien yo tengo muchas dudas, terribles dudas, por la naturaleza de los procedimientos utilizados, pero uno alienta la esperanza, uno alienta la esperanza, y lo digo con toda sinceridad, y yo probablemente ustedes compartan este punto de vista conmigo, uno alienta la esperanza, una lejana e imposible esperanza, de que todas esas cosas que se están construyendo expedientes de corrupción, no respondan a una realidad pasada. Porque voy a decirle una cosa, a despecho de que soy de las personas que más ha combatido y que más ha criticado los procedimientos utilizados por el Ministerio Público, yo me resisto a creer que todas esas cosas puedan ser ciertas, y voy a decirle muy brevemente por qué. Porque así como censuro las violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia por parte del Ministerio Público, en su afán de crear un instrumento de lucha contra la corrupción, que tiene mucho de revanchismo, como es evidente, si apenas un 5%, oígase bien, si apenas un 5% de todo lo que se ha dicho y de todo lo que figura en esos expedientes fuera cierto, si el 5%, como mucho o como poco, fuera cierto, este país habría que cerrarlo definitivamente en el caso de que ese 5% quedara bajo el manto de la impunidad. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Seguiremos en comunicación en la próxima edición de nuestro programa del escritorio de Miguel Nerejo. Hasta entonces. ¡Gracias!